Nuestro mundo en la actualidad es muy difícil y duro de pelar Pero mejor hágame un gran sabor y tómalo con muy buen humor Esta noche Univision te regala un espectáculo lleno de estrellas, galardones y muchas emociones Descubre cuáles son los triunfadores en premios TV y novelas Esta noche a las 9.800 Una hora pico, le pone sabor Una hora pico, afloquece en el sillón Una hora pico, se le va del dolor Una hora pico, que buen reventor